Muy buenos días para todos los amigos que comparten las informaciones meteorológicas. Soy el meteorólogo Francisco Elguín de República Dominicana. Quiero comentarles a ustedes en este miércoles 11 de marzo que un ambiente de pocas lluvias es lo que se va a visualizar en la geografía nacional. Ni la línea noroeste, ni el Valle del Cibao, ni el nordeste, tampoco el sur, ni aquí el Gran Santo Domingo van a presentar precipitaciones. Un ambiente de estabilidad se va a visualizar durante las horas matutinas. Algunos incrementos nubosos se podrán observar en ocasiones sobre la cordillera central. Algo de nubosidad se puede observar durante las horas matutinas hacia el suroeste del país, pero no son condiciones para que se generen lluvias. Sin embargo, pasado el mediodía vamos a observar un incremento de la nubosidad, sobre todo hacia la parte céntrica este-nordeste, también hacia la zona fronteriza y sobre todo hacia la parte de la llanura costera del Caribe, la zona de San Pedro de Macorís y la Romana. Y se van a estar presentando chubascos dispersos en el día de hoy. Todavía se espera en el día de hoy la incidencia de la parte divergente de otra vaguada, que en altura estará incidiendo en las condiciones locales. Esa área divergente va a seguir perturbando la atmósfera en las capas bajas. Por ende, con la humedad que tenemos dejada por las lluvias, con las condiciones locales se esperan en el día de hoy esas precipitaciones, que no van a ser tan significativas como las que tuvimos los primeros días de esta semana y también durante el fin de semana. O sea, que sigue esa incidencia de la perturbación en altura y por eso vamos a observar esos aguaceros a media tarde y primeras horas de la noche. Pero ya luego que la incidencia de la radiación solar deje de incidir, entrada la noche, todo estará volviendo a la normalidad. O sea, que el ambiente en el día de hoy, tranquilo en la mañana, en la tarde, por condiciones locales y sobre todo por la incidencia de la vaguada en altura, vamos a tener esos incrementos nubosos y esos chubacos aislados que se estarán presentando sobre la Vega, Monseñor Nohuel, Santiago, aquí el Gran Santo Domingo, también Monteplata, sectores, ya les decía, del Seguato Mayor, la Romana, San Pedro de Macorís. Pero que ya esa actividad, entrada la noche, desaparece. Por otro lado, decirle que las condiciones en el mar han vuelto a la normalidad. Por lo tanto, desde Manzanillo hasta Puerto Plata, ya las embarcaciones pueden operar en el perímetro costero. Solamente está quedando desde Michi hasta Punta Cana, esa franja costera donde todavía la energía de la ola llega de forma perpendicular y se sienten olas por encima de 7 pies de altura. Pero en sentido general, todo estará volviendo a la normalidad ya esta noche en el mar y las condiciones, repito, en la atmósfera, chubascos en la tarde de hoy, pero que ya entrada la noche estarán desapareciendo. Comparta las informaciones meteorológicas. Yo les mantendré al tanto de la evolución y el desarrollo de estos chubascos que esperamos a la tarde de hoy en la República Dominicana. Buenos días. Buenos días.